El Gobierno Municipal de Macará invita a toda la comunidad macareña a la gran fiesta en honor a la Navidad. En donde tendremos el encendido del árbol y una noche llena de magia, talento y fantasía a través de villancicos, bailes y muchas sorpresas más. Ven con toda tu familia el viernes 8 de diciembre del 2023 a las 8 de la noche en el altar de la patria. Es una invitación de Francisco Azuero, alcalde de Macará. ¡Gracias!